Hola, soy María Mateo, de Cruz y Roca, de Zaragoza, y voy a regresar el juego de cumbres al lado. Barra de 15, 5 y 2 y medio. Apretate bien este, Marietta. Apretate bien este. Que te apretes bien este. Ponte las marcas. Pone ese disco pegado. Ahí estás bien, más o menos, ¿vale? Si ves que la barra se va mucho de ahí, la tienes que colocar, ¿vale? Marcame bien la extensión. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1. ¡Tiempo! 3, 4, 5, 6. Dejo la barra bien. Mega barris. Pecho al suelo. 30 segundos. 1, 2, 3, 4, 6, 7, va. 8, eso es ritmo, ritmo. Vamos, Karim. 2 más. Un minuto. Genial. 1, 0, 4, creo que hiciste lo otro. Vas mucho más tranquila. 1, 0, 7, Karim. Lo vas mucho mejor. No vas a trabajar en nada. ¡Vámonos! ¡Vá! Segunda ronda, ¡va! 1, 2, 2, aprieta, 3, aprieta, estirete bien. ¡Vá! 3 más. ¡Vámonos! ¡Vá! 4, termino y barquilla. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Coloco la barra. ¡Vámonos! Suelo. 1,52. ¡Vá! ¡Vá! 1, 2 minutos. Dos Cuatro Seis Buah, batería baja, Kari Sigue, sigue Ocho Nueve Tienes que terminarlo antes que se apague el móvil Venga, el último Va, por Dios Vamos, 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 vamos Dos cuarenta y cinco, va Va, que sí, que sí, que sí, Marieta Va, va, va No me jodas, va, lleva la mitad Marieta, vamos a hacer tres minutos, va, venga, venga Dos cuarenta y cinco, ¡vamos! Eso es, controlada Acordate que puede ser cargar y bajar Va, pero vamos ya Vamos ya Es que es un primo, Marieta, se va a apagar Va Encerra ronda, ya va, dos Aprieta Marieta, me quiere más arriba y baja Va, tres Kari Vamos Tres Veintiocho Veintinueve Tres, treinta Va Cuatro Venga, hasta el seis, ¿eh? Cinco Seis Bajamos la barra Venga, Barquis, tranquilamente, va Va, ya, ya, ya Vamos, Marieta, por Dios, va Lúchamelo, lúchamelo que tú puedes, va Vamos, Marieta Dos Vamos, campeona Va, que sí Tres Cuatro minutos Cuatro Venga, que bajamos de seis Venga, vamos a encontrarlo, venga Cinco Va, por favor, Marieta, va Tú puedes, tú puedes Lucha contra ti Seis Lucha, vamos No puedes ser de tu pizad Me da igual Va No hay excusa ya No pares Tampoco aceleres Primo Ocho Cuatro y medio Ya, Marieta, al suelo Baja tranquila Que no pares Eso es Pero sin parar Tranquila Vamos, por Dios Hay que terminarlo, se me apaga Para que tú puedes Bien, bien, Marieta, bien Último Vale, ya está Me levanto y salto tranquila Última ronda Cuatro A los cincuenta y dos Vamos, Marieta, que sí Vamos, Marieta, que sí Vamos, Marieta, que sí Va, 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 va Vamos Va, Marieta, ya Cinco minutos Cinco tres Cinco cuatro Una ronda O sea, cógela y baja Te estás subiendo Marieta, ya Ya, va Ya, ya Veinte segundos No he levantado ni una Una Hay que hacer tres, eh Dos Hay que hacer tres Mínimo Vale Cojo aire Cinco segundos Desde ahora Cuatro Tres Dos Uno Tres más Venga Cinco cuarenta y cinco Marieta No puedes tardar un minuto En hacer seis Venga Cuarenta y siete Cuarenta y ocho Va, que se te va a apagar Cuatro Que tú puedes Venga, 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 venga Cinco Tranquila Tranquila este último Asegura Asegura Cinco Vale, Marieta 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 Venga, venga, venga Vamos, Kari Vamos, Kari Que bajas de siete Seis, diez Va, seis, diez Dos No puedes ya, eh Muérete Que es lo último Seis, quince Vamos, tres Vamos Seis, veinte Cuatro Vamos Vamos Inténtalo Vamos, Marieta Venga ¿Por qué paras ahora? Cinco Deja de gritarme tú a mí Y salta Venga, seis Venga Vamos, vamos, vamos Que son barpi Siete No pares ese ritmo No pares ese ritmo Ocho Seis, cuarenta y cinco Seis, cuarenta y ocho Seis, cincuenta Quedan dos Seis, cincuenta y tres Seis, cincuenta y cinco Seis, cincuenta y seis Cincuenta y siete Cincuenta y ocho Cincuenta y nueve Siete ¡Vamos! ¡Vamos!